¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Les cuento que nos levantamos tempranísimo porque hoy vamos a ir a un spa. De verdad, me lo merezco. Salió como la voz ahí de la ultratomba. Me lo merezco. He estado súper estresada, he estado súper cansada, no he dormido. Entonces creo que es justo y necesario y les vamos a mostrar toda la experiencia. Bueno, ya Lola nos recogió. Está re trasnochada porque hace poquito cumplió años, entonces le estaba celebrando con las amigas. Aquí está Dani. Oigan, en serio, miren nuestras caras de dormidas. Espero que en las masajes no nos vayamos a quedar como... Pero bueno, ya llegamos, entonces nos vamos a bajar. Primero entramos al turco, luego a un cuarto súper súper frío, luego al sauna y terminamos en estas piscinas. Acabamos de salir del masaje y fue increíble. Me siento como nueva. No sé, yo me siento como en un trance. Estoy toda... Pero bueno, ya estamos aquí recostadas. Dani, ¿cómo te fue? Bien. Estamos a ver bien. Pero sí, me gustó mucho. Y ya para terminar, no es exagero. Vino. Así que salud. O entonces no. Usted está pasando. Y salud. Ahorita usted me devuelve esa copa. Bueno, ya acabamos de salir y la pasamos genial. ¿Qué tal les pareció? Muy rico. Ellos dos se bañaron. Pensaban que yo soy una cochina por no bañarme, pero no. Todo tiene una explicación. Lo que pasa es que estos días he estado como hidratando mucho mi piel. No, no me estoy bañando. No, mentira. No. Que me estoy echando aceites como apenas salgo de la ducha para tener la piel súper linda. Y Dios mío, no se imaginan el cambio. Me estoy echando cremas todas las noches. Entonces, pues aprovechando que me echaron ese aceite tan increíble, pues quiero tenerlo más tiempo. Y como que de verdad mi piel se hidrate. Y también lo hice porque no me gusta bañarme en otros lugares que no sea mi casa. Necesito mi champú, necesito mi jabón, necesito todas mis cosas. Entonces dije como, meh, puedo esperar un poquito más. Así que sí, mi cabello está súper grasoso. Pues no es grasa, es aceite. Y ya vamos a ir a comer algo. Vamos a invitar a Lola a almorzar. ¡Qué chistito! ¡Ya me lo trajo! No puedo sacar el carro. Ay, vale. Si lo tuviste, era así. O sea, estaba así. Literalmente el señor que estaba pasando en la calle fue como, yo les ayudo. Por favor. Están burlando, ustedes tienen esa rampa. Oigan, qué buen samaritano. O sea, en serio. Samaritano. ¿Seguro? Sí. No. Suena a mejor samaritano, así que le voy a decir samaritano. Samaritano. Pues cámbialo en el diccionario. O sea, ¿quién inventa esa palabra tan fea? Bueno, vamos para Al Aguapatos. En serio, qué señor tan amable. Bueno, era un joven. Qué joven tan amable. Yo nunca hubiera hecho eso. O sea, si yo veo a alguien ahí como haciendo... Yo he parqueado carros cuando la gente no sabe parquear. ¿En serio? ¿Tú lo has hecho? Sí. No, a mí me da mucho miedo. A mí me da mucho miedo porque imagínese que él hubiera estrellado el carro. O sea, uno puede irse de... ¡Ay no, yo te ayudo! ¡Ay! ¡Me madre! ¡Upsis! ¿Qué quiero que a él le toca pagarlo? Sí, ahora le toca pagar. No, divino, divino. En serio, gracias si estás viendo este vlog. Gracias. No odio. La próxima semana te invitamos a una empanadita. No sé por qué a Paola no le... No, ¿por qué no le invitaste algo? Porque tenía novia, estaba en el carro y yo tenía un esposo. Ah, tiene... ¡Ah! ¿Dónde está en el carro? Sí. ¡Ah, con razón! Yo no voy a pagar ni el lado. No. O sea, yo pensé que él estaba pasando el y también se caminando por la calle y dijo como... Ayudémosles. Pero ya entendí que él lo que quería era entrar al parqueadero y sacarte rápido. No, el mundo. Después de tres horas que parqueó y subió... ¡Ay, la rampa! Bueno, llegamos al Aguapatos. Miren, es el logo más chistoso que he visto. Y nunca he comido acá, así que vamos a ver. ¡Oh, por Dios! Miren qué delicia. Esto se ve tan increíble. ¿Por aquí qué pediste, Lola? Mexicano. Un mexicano. Y pidió... Marioachi. Marioachi. Por ahí, por ahí. Y pidió una limonada de mango, pero se está tomando la mía. Dani, ¿tú qué pediste? Campesino. Campesino, que se ve... ¡Mmm! Delicioso. Y yo pedí un necio. Que tiene tocineta, huevo, queso, bueno, la tostada. Por acá se siguen tomando mi bebida. Dani pide un este normal. Y yo pedí una limonada monkey, que es con banano y limón. Deliciosa. Así que, niñas, bon apetit. ¡Ay, santísimo! No, 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 no. O sea, en serio, no. Las odio, las odio. Yo la he comido muy bien. Pero usted... Aro, que odio, te odio, te odio. Las odio. Te odio, aro, saltito, es de la que escogiste. Mentirosas. Yo pedí agua. No les esperé, Ana. ¡Miren esta! ¡Hola! ¡Hola! Ya salimos de comer y así que me vomito. O sea, mi cuerpo me está diciendo como que... ¿Qué hiciste? O sea, que seba lo que te acabas de tragar. Porque, Dios mío. O sea, ¿saben desde hace cuánto no como Nutella? ¿Saben desde hace cuánto no como... ¿Queso? Desde hace mucho no como queso. Carne, probé carne. El de Daniela. ¿Saben desde hace cuánto no... ¿Qué más? Leche condensada. Me siento muy mal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya listo, Dani? Pues no sé, si la querías. Se están tomando fotos. Quiero irme ya a mi casa. Como a dormir por siete horas hasta que me baje esa comida. Porque me siento muy mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No les pusieron la foto? No. ¿Cuál es el traba acá? Tómalo tú porque Marta Daniela es la peor fotógrafa del mundo. Bueno, como pueden ver, ya estuve en mi casa. Lo primero que hice fue ponerme esta bata calientica porque está haciendo un frío horrible. Y me siento muy enferma. Quedé muy llena. O sea, la verdad, ya ha empezado que como dos horas y sigo llena. Y lo peor de todo es que apenas llegamos, Daniela se dio cuenta que ha dejado el bolso. Entonces nosotros como, no, Daniela, ¿y qué tenías? Entonces fue como, no, yo tengo mi tarjeta del banco. Tengo mi tarjeta de identidad. Bueno, no tenía plata. Y, bueno, cositas como brillito, cargador y eso. Entonces nosotros como, ah, Daniela, bla, 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 qué embarrada. No, pues, ¿qué? Llamar al restaurante a ver si sigue allá. Entonces llamamos y ellos como, no, sí, la acabamos de encontrar. Aquí lo tenemos para que vayan a recoger. Y nosotros como, no, muchísimas gracias. Entonces fue Paola. A mí me dijeron como, bueno, vamos. Y yo les dije, no, lo siento. O sea, yo me siento muy mal. Y no sé por qué Daniela tampoco fue. El caso es que fue Paola sola a recoger el bolso. Y llega y la llama y es que, Daniela, no está la tarjeta, no está, le vaciaron la billetera. Entonces Daniela como, no, ¿cómo así? Y yo, ay, Dani, no, pues yo ya tenía como en el celular a Bancolombia, pues para cancelársela la tarjeta. Y luego fue como, mentira, para que aprenda, para que no deje las cosas. Le pegó el susto como para enseñarle la lección. Y yo como, sí, a mí sí se me hizo raro. O sea, ¿quién va a robar una tarjeta que dice como, Banconautas? Porque esa es la tarjeta como de menores de edad en Bancolombia. Y pues una tarjeta de identidad de una niña de 13 años. O sea, ni siquiera sepa qué les va a servir. O sea, me pareció muy extraño. Y yo, no, pues, el ladrón, o sea, brillante. Pero no, o sea, no la robaron. Y fue muy chistoso. Pero bueno, lo importante es que ya está el bolso sano y salvo. Y no sé qué voy a hacer yo. Yo voy a tomar una siesta o algo hasta que se me pase el malestar. Y luego hacer trabajos y a filmar. Me acabo de dar cuenta que parezco loca. Tengo el pelo todo con aceite del masaje. Ok, debería tomar una ducha también. Después de una siesta de tres horas. No, mentiras, no fueron tres horas. Fue como una hora y media interrumpida. Hice varias cosas. No trabajos ni videos. Así que no cuenta. Pero sí estaba pensando si debía de pronto cómo terminar el vlog mañana. O si simplemente ya me despedía de este. Y creo que tengo suficientes clips para terminar este. Entonces más bien mañana les hago otro vlog. ¿Les parece? Igual mañana van a hacer algo interesante. Entonces sé que les va a gustar. Para los que se están preguntando si ya me bañé. No, no me he bañado. Pero es que estoy enferma. Estoy muy enferma. Me siento mal todavía niñas. Y niños. Entonces no sé qué hacer. Y Mateo siempre es como. No, ahorita mate algo. Como alcacé cero o algo. Pero creo que en mi casa no hay. Estoy sin padres. Entonces ya. O sea, me acuesto a morir. Porque no sé qué. Pero bueno. Entonces ya me despido. Que estén muy bien. Espero mañana ya estar mejor. Para hacer todas las cosas que tengo que hacer. Con toda la energía. Les mando un beso enorme. Que estén muy bien. Bye.